Y si tenemos a Dios en nosotros, todas las cosas que están en nuestras manos deben crecer o pueden crecer. Porque en Dios está el poder del crecimiento y tengo muchas ganas de activar ese poder sobre usted. Yo creo que cuando está esa unción operando podés hacer crecer todo lo que venga a tus manos. ¿Por qué? Porque el estancamiento no viene de Dios. ¿El estancamiento viene de la carne o viene del infierno? Todo lo demás siempre crece, crece. Cuando Juan el Bautista habló de Jesús, dijo es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque todo lo de Dios debe crecer. Ahora, bueno pastor, yo empecé a crecer y crecer y crecer, pero un día paré de crecer. Y ahí ya empezaron después las canas y después ya empecé a envejecer. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que todo lo que viene de Dios trae crecimiento. Y el crecimiento de las cosas que vienen de Dios son eternas. Pero pastor, a veces yo ya paré de crecer, dijo alguno, los adolescentes todavía están creciendo. Algunos pararon antes de que deberían haber parado, me parece que estamos creciendo. Pero tenemos que entender que tenemos que diferenciar las dos naturalezas. La naturaleza de Dios y la naturaleza natural, de nuestra naturaleza si me permite la redundancia. El apóstol San Pablo cuando le escribe a los corintios, nos enseña sobre esto y dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, ah, le quiero comentar que tenemos funcionando, ah, no, en este culto no todavía. No tenemos todavía el tema de los bebés, pero vamos a tener, porque ahora empieza a ser calorcito y muchos vienen con bebés. Y vamos a activar, como en los cultos de la tarde y de las 10 de la mañana, el salón de allá arriba, el que está en el balcón, y ahí les damos a los chicos y a las mamás todo lo que necesitan para que el bebé esté cómodo y la mamá también esté cómoda y pueda recibir. Así que ya, 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 ya lo activamos. Pero ellos son los dueños del reino de los cielos, tienen que estar acá recibiendo la unción. Por ahí no entienden una prédica, pero la atmósfera y lo que está cayendo, ellos también lo reciben porque su espíritu ya está completo. ¿Entienden? Muy bien. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay una diferencia de proceso entre el hombre interior y el hombre exterior, porque hay una diferencia de proceso según la naturaleza. Mi naturaleza interior tiene vocación eterna y no para de crecer, pero mi hombre exterior es de naturaleza que cumple el ciclo de todo lo que tiene que ver con esta naturaleza. nace, crece, se multiplica y muere. Entonces, eso lo dice el Señor en un momento en que estaban en problemas esta gente de la iglesia de Corinto. Y dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Fíjense lo que produce la tribulación. En lo externo, si lo dejamos entrar, produce desgaste, pero en lo interior produce crecimiento, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y sigue diciendo, entonces, ¿por qué? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las dos naturalezas otra vez. Pues las cosas que se ven son temporales, envejecen, se degradan, cumplen su ciclo. Pero las que no se ven son eternas, siguen creciendo siempre. Se siguen desarrollando, son para siempre. Así que tenemos que entender que todo lo de Dios siempre crece. Pero no todo lo que crece es de Dios. ¿Por qué? Como dijo el Señor en la parábola del trigo y la cizaña, Dios plantó buena semilla para que crezca buena planta y crezca buen trigo. Pero cuando el enemigo siembra, él intenta hacer crecer lo malo y crece la cizaña. Entonces, que tenga crecimiento no es una señal de que es de Dios. Pero, si es de Dios, una de las marcas es que siempre crece. Todo lo de Dios siempre está en crecimiento. Todo lo de Dios siempre está en crecimiento. Cuando Jesús enseñó sobre el reino de Dios, dice, en Marcos 4, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Todo lo del reino de Dios se desarrolla, se extiende y se establece por crecimiento. Él dijo que nosotros somos las semillas que fuimos sembradas para extender el reino de Dios. Entonces, cada vez que Dios hablaba del reino de Dios, hablaba de crecimiento. O sea, el reino de Dios es como una, como la más pequeña de las semillas, que es sembrada. Pero cuando crece, se vuelve un árbol tan grande, que hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en ellas. Lo de Dios nunca nace gigante. Siempre empieza con una pequeña semilla y se va desarrollando hasta que se vuelve grande. ¿Saben qué? La Biblia dice que Jesús mismo fue una semilla. El reino de Dios en la tierra vino por Jesús como semilla. Y cuando le preguntaron por qué él tenía que ir a la cruz, y dijo, si la semilla no cae al suelo y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de él mismo. Porque lo de él venía de Dios y venía para crecer. Aquí voy a entrar en algo más delicado todavía. No es doctrina, pero lo entendí claramente y se lo quiero compartir. Le dije, Señor, muchas veces me inquietó. ¿Por qué planificaste que tu muerte en la cruz tenía que ser a los 33 años? Señor, ahora que tengo 62, y ahora que veo lo que pasa con alguien que ama a Dios a los 35, a los 40, a los 45, a los 50, a los 60, y seguimos con alta potencia. Señor, si te hubieras quedado 15 años más, hubiera hecho un desastre. Pero yo sé que todas tus cosas son perfectas en tu tiempo. ¿Por qué, Señor, a los 33 años? Y el Señor me habló con el Salmo 16. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Saben? El cuerpo de todos nosotros está sometido al ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahora, Él vino con una visión distinta. Él vino con un propósito distinto. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es un Salmo mesiánico que habla de Jesús, que iba a venir a la tierra y que su cuerpo, a diferencia, perdón, de todo el liderazgo religioso y los próceres religiosos de todas las religiones que murieron y se enterraron y se pudrieron en sus tumbas como todo ser humano. Dios dijo, Él no vea corrupción, porque Él iba a ser llevado y Él con su cuerpo se fue al cielo y Él no quedó en una tumba. Nunca hubo olor a muerto alrededor de Él porque Él siempre estuvo vivo. ¿Se entiende o no? Él murió y al tercer día ya estaba caminando otra vez y hablando afuera y manteniéndose. Y no solamente que Él no se iba a morir y que iba a corromperse en la tumba, sino que Él fue llevado antes de que comience la degradación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo crece hasta cierta altura y después no crece más. Bueno, no somos parejos, digamos, vamos creciendo en altura, en altura, en altura, los hombres por lo menos, hasta cierto punto. Después no crecemos más, pero crecemos un poquito para adelante. Pero después llega un punto en que tenemos que parar de crecer. Jesús fue llevado antes de que empiece la degradación. No porque a los 34 usted se pone viejo, sino porque cuando ya paró el crecimiento, el punto óptimo de su desarrollo, entonces después viene una meseta, perfecto, pero ya parte de nuestro ser ya no es el mismo. Y ya comienza, aunque sea la más pequeña. Él es el único que vino con su cuerpo para no ser degradado. Entonces, ¿por qué? Porque su cuerpo en la tierra es la iglesia del Señor y la iglesia de Dios no envejece, no se degrada, no se opaca, no se va poniendo amarillenta. La iglesia del Señor crece vigorosa, brillante, desde el primer día y hasta hoy. Quiero decirle que esto no va a parar de crecer. ¿Y cómo será? Un día llenaremos estadios. No, la visión de Dios no es ni los estadios, ni llenar las calles solamente, ni que todas las naciones se conviertan, sino que es la nueva Jerusalén completa, radiante, vestida de gloria, que va a bajar desde ahí y vamos a ver la majestad de Dios en el cuerpo de Cristo. Crecimiento. Crecimiento. Eso está en el corazón de Dios y está en la naturaleza espiritual. Nosotros tenemos eso en nosotros. El Señor no vivió desgaste ni envejecimiento, porque Él es Dios y Él siempre crece. Así que, en Efesios 2.20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien concertado y coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor está haciendo crecer su iglesia como un templo en el cual habitar. Ahora, las cosas que recibimos de Dios, las que tenemos de Dios, siempre crecen. Crecen. Primera de Crónicas 11 dice, y David, hombre conforme al corazón de Dios, iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. El estancamiento no es de Dios, es de la carne o a veces del infierno. Cuando Jehová estaba con David, él adelantaba y crecía en todo. Quiero decirte que Dios quiere desatar en nosotros crecimiento en todas las cosas. Las personas de fe son personas de crecimiento. Cuando alguien tiene un ministerio, debe volverse un hombre de crecimiento. Una mujer, una mujer de crecimiento. Tenemos que hacer todas las cosas, hacer crecer todas las cosas de Dios que están en nosotros. El hombre de fe hace crecer todas las cosas de Dios que están en ellos. El apóstol Pablo en Corintios, o sea, el Señor en la palabra nos dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le está diciendo a los que le sirven, no te estanques. Y a los que no le sirven, empezá a servirle. Pero siempre creciendo en la obra del Señor. Siempre, siempre. Todo tiene que crecer. Todo puede crecer. ¿Qué puede crecer? Tu ministerio. Pero pastor, yo soy abogado. Tu ministerio. Ahí en tu escritorio. Yo soy mecánico. Arregla autos, arregla heladeras, arregla lo que sea, pero arreglarle el corazón a la gente también y ayudarle con su eternidad. ¿Dónde estás? Dios quiere que crezcas en tu vínculo con Él y en tu servicio a Él. Todo en nosotros tiene que crecer. No dejes que nada se estanque en tu vida. Te digo, el mundo a veces trata de domarnos, porque el hombre nace con un espíritu de soñar, creer y crecer en todas las cosas. Usted habla con los niños, sea quien sea, y tiene el sueño de crecer. Pero después, cuando no tenemos a Dios, este sistema mundial nos garrotea de tal manera que a veces logra domarnos. Y bueno, me quedo acá, y aquí me paro, y mientras pueda respirar y vivir, gloria a Dios, algún día me tendré que ir de acá. Y no se mueven de ahí. Todo tiene que crecer. Les declaro en fe, todo va a crecer. Declare conmigo, todo va a crecer. Tu relación con Dios va a crecer. Tu ministerio va a crecer. Tus finanzas van a crecer. Bueno, pero eso no es eterno, pastor, eso es de acá, eso son de las cosas que perecen. Escuche, el hombre de crecimiento o la mujer de crecimiento hace crecer todo lo de Dios. Pero como tiene la mentalidad del crecimiento y tiene el espíritu de crecimiento y tiene la unción de Dios del crecimiento, hace crecer todo lo sobrenatural y lo natural que vino de Dios. Entonces, todas las cosas en sus manos crecen. El hombre de crecimiento, el que fluye, hace crecer todo lo que le rodea. Así que tus finanzas van a crecer. Tu lugar de desarrollo, si eres un deportista, tú vas a crecer en tu deporte. Si eres comerciante, tu negocio va a crecer. Aunque se va a quedar acá cuando te vayas, la unción de crecimiento que está en ti va a hacer crecer eso que está ahí. Tu desarrollo laboral. No te mueras en el mismo haciendo donde trabajaste toda tu vida. Sé diferente, marca tu forma de ser. Sé alguien que trabaja de una forma particular. No porque seas un codicioso del sillón del que está más arriba, sino porque en ti está la actitud del crecimiento, el desarrollo del crecimiento. Y cuando te das cuenta, o decís, nada, tranquilo, que los problemas los agarre otro. Yo voy a crecer en todas las cosas donde esté parado. El día que me tenga que ir, me voy a otro lado, pero no me voy huyendo, ni dormido, ni estancado. No quiero, dice Dios, olor a estancamiento en nada. El Señor me mostró que a Él no le gusta que oye olor a estancado. Los que están activados en Dios crecen en lo que tocan, en lo que hacen, en lo que venga y no se quedan porque Dios está con ellos. No te estanques en tu formación personal. Desarrollate. Crece todo el tiempo. Seguí leyendo, seguí aprendiendo, seguí conociendo, seguí perfeccionándote. Alguien le preguntó a mi viejo, está por cumplir 88 años. Estudia inglés, habla muy bien el inglés ahora. Y también ya está incursionando en el guaraní porque también quiere aprender. Pero ¿y por qué? Es crecimiento. Necesitamos movernos. No pares de desarrollarte. Uy, yo crecí hasta acá y estudié y yo tengo hasta tal año de la secundaria y me quedé ahí. O terminé, pero no pude hacer la universidad. Usted no pare de crecer en algo. Tome un curso de cocina aunque sea, pero crezca, 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 crezca por dentro. Necesitamos tener aceitada la atmósfera de crecimiento en todo lo que hacemos. Aleluya, no pares, no pares. Pastor, pero eso dice usted, lo que tenemos que crecer es en la célula. Dice el Señor en Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. De nuevo, crezcamos en, crezcamos en todo. Dice en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. No pares de mejorar en lo que hagas. Si tocas la guitarra, seguí perfeccionando. Si alguna aprendes, creces, desarrollate. Si sos muy bueno en las ventas, sé el mejor, sé un entrenador, sé un instructor de ventas, aprendí a ser. No pares de crecer, no pares de desarrollarte. Cuando tenemos esa actitud enfocados en hacer crecer las cosas eternas, va a crecer también lo que no es eterno. Pero la palabra dice que todos tenemos que crecer en amor. Si entraste en una meseta de tu vida porque antes estabas allá en el infierno y después Dios te cambió la vida, te ayudó, te acomodó la economía, te acomodó la economía, llegaste acá y empezaste el vuelo recto y nivelado de los aviones que están en una travesía. Entonces dice, no, 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 nosotros no somos aviones en travesía que van y después terminan bajando, somos cohetes, nos vamos a la estratosfera, siempre hacia arriba, siempre creciendo, siempre levantándonos. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que crecer en amor, tenemos que crecer en nuestras riquezas interiores, tenemos que crecer, si Dios te dio un don, hacerlo crecer, activalo, usalo. Yo antes oraba por enfermos, pero ahora hace mucho que oro, no sé, ni me animo. No dejes que se apague ni que se envejezca el don que Dios te dio. Tu don está hecho para estar rejuvenecido, activado y siempre más allá, siempre más arriba, siempre más alto. Nada, nada de lo que Dios te dio. No dejes de crecer en fruto del Espíritu Santo. Ah, yo antes no amaba a nadie, ahora amo. Crezcamos en amor, crezcamos en gozo. No podés tener el mismo carácter que hace 20 años, que hace 5 años, que el año pasado. Crece en gozo, en alegría. Crezca en paz. Ah, no, hay cierta edad en la que uno ya tiene problemas para dormir. Dice, crezca en paz. Su nivel de paz puede crecer. Benignidad, sea más bueno. Sea más benigno para pensar en las personas. Bondad, sea más bueno. Crezca en fe. La fe no es algo que tengo que tenerla y pelearla, la tengo que hacer crecer. Dios me la dio y todo lo que viene de Dios tiene que crecer. No podés tener la misma fe que hace 5 años. Dios te quiere llevar a nuevas cosas, a enseñar nuevas cosas. Crecé en templanza. Antes venían problemas y me agarraban úlceras. Ahora tengo problemas y solo me da un poco de dolor de estómago. y crecé en templanza. Aunque se derrumbe todo, te parás confiado en Él porque fuiste creciendo. Nadie puede en un solo instante estar parado allí, pero nosotros vamos creciendo constantes en conocerlo y caminar con Él. Crecé en mansedumbre. Cuando Dios nos va puliendo, el peso de gloria que Él pone en nosotros nos hace más mansos. Porque a veces crecemos en algunas cosas y nos aceptamos el estancamiento en otras. Si eras un gritón y seguís siendo un gritón, te estancaste en lo que Dios quería hacer crecer. Tu crecimiento es incompleto y no te permite crecer en lo interior de tu vida. Crecé en paciencia. Yo creo que a Dios le incomoda a la gente impaciente. ¿Veo que hay gente que es impaciente todo el tiempo? Bueno, pero vamos ya. Dale, 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 a la hora que vamos. ¿Y por qué? ¿A qué tenemos que ir? No sé, pero vamos. Impaciente. No sé, impaciente. ¿Sí, qué hora es? A las diez y media. ¿De qué? Las diez y media. Tranquilo, sea paciente, crezca en paciencia. Tenemos que aprender a hacer crecer todo lo que Dios nos puso adentro. Son tesoros de Dios que nos dieron para administrar y que tenemos que crecer y yo ya le enseñé que cuando usted administra bien sus tesoros, el Señor dice entonces tendrán abundancia, les será dado más, tendrán abundancia en todo lo que están haciendo crecer. Crezca en alegría, crezca, crezca en santidad, crezca en consagración con Dios, crezca en revelación de quién es Él. Dice, para que andéis como es digno, Colosenses 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda, de tesoronicenses, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Si usted está mirando, ¿qué estás haciendo con tu fe? No le dejes tener olor a estancada a la fe, hacerla crecer. Las mesetas no existen en los cristianos, no existen en la vida cristiana. Si paraste de crecer, empezaste a descender. Así que necesitamos actitud de crecimiento, mentalidad de crecimiento y eso va a desatar la unción de crecimiento porque el crecimiento viene de Dios. Aleluya. Todos deberíamos movernos en la unción de crecimiento, todo, todo, en todo, si tenés la unción de crecimiento, pero en todo, todo, claro, las abuelas que están acá ponen la plantita ahí en el fondo y le oran y las del vecino están ahí y las suyas están enormes, preciosas, arregladas y llenas de flores y llenas ¿qué pasó? La unción de crecimiento en todo lo que toca, en todo lo que hace, en todo lo que hace. Mira, me dieron para atender un negocio por un mes hasta que yo, cuando vengan a buscar de ese negocio tiene que sorprenderse porque está la unción de crecimiento, es un crecimiento sobrenatural al todo lo que hagas, el crecimiento no lo damos nosotros, lo da Dios, tu crecimiento físico aunque sea natural lo dio Dios, dijo, nadie puede por más que se esfuerce añadir a su estatura ni siquiera 30 centímetros salvo con los peinados dijo un gordito para estar en el peso correcto doctor, ¿qué altura debería tener? 2 metros 20 le dijo pero no podés añadir a tu estatura nada porque el crecimiento viene de Dios y lo da Dios hasta en lo natural cuanto más en lo sobrenatural dice así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios el que da el crecimiento aleluya todo y esto es para los que sirven a Dios y todos deberíamos servir a Dios el crecimiento de la iglesia lo da Dios dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para edificarse en amor y entonces ¿para qué voy a trabajar si Dios hace crecer la iglesia? no, no, no todo el cuerpo unido se ayudan mutuamente eso es eso es estar activo según la actividad propia de cada miembro o sea Dios que espera que haya actividad la actividad que le asigna a cada miembro de la iglesia todos estamos activos en el crecimiento pero no hacemos crecer la iglesia estamos activos pero el crecimiento lo da hoy viene del cielo entonces algo a bajar sobre usted ahora prepárese para ver crecer todas las cosas que vienen de Dios y cuando usted le da crecimiento a las cosas que vienen de Dios aquellas que no deberían estar allí empiezan a menguar si usted le da lugar al estancamiento a la rutina si usted le da lugar a la obra del diablo o del espíritu de temor que hace que uno no quiera avanzar le quita la osadía y entra el estancamiento y la rutina quiero avisarle que van a empezar a crecer cosas que no fueron plantadas por Dios cizañas que se levantan para estorbar la obra de Dios y cada vez se vuelve más difícil crecer pero si usted se mantiene activo en hacer crecer todo lo que le pase por su mano entonces usted va a mantener a raya las malezas y no va a permitir que crezca nada que no venga de Dios porque usted va a estar enfocado en el crecimiento que viene de Dios no permita que la religiosidad te deje estancado cuando la palabra habla en colosenses de la religiosidad dice ojo con eso que andan entremetiéndose en lo que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no agarrándose de la cabeza Cristo en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios ¿me sigue o no? Aleluya ¿qué tal si empezamos a ver que todo lo que hay cerca nuestro crezca? los que tienen células no se conforman que siga igual o que sobreviva los que crecieron y ya conocen todo pastor yo tengo 30 años en el evangelio por eso no voy al congreso lo fresco de Dios viene ahora no viene lo que vino hace 5 años fue fresco hace 5 años o el año pasado lo fresco de Dios es nuevo el que tiene la mentalidad de crecimiento no deja escapar nada de lo que Dios le suelta para crecer y está listo para ver como el río de Dios viene sobre él y lo hace crecer en todas las cosas no creas que crece y multiplícate es solamente para más células y más gente es para que usted se vuelva gigante en todo lo que haga para que usted haga crecer la fe de sus hijos la multiplicación de la salvación en su familia para que haga crecer la economía de los que están alrededor suyo para que su familia vea crecimiento y todos digan Jehová está con él el Señor está con ella el Señor está con ellos Dios lo está haciendo viene la unción de crecimiento no te estanques el que se para tenga cuidado porque va a caer una unción que te va a sacar del estancamiento el que se para y le dice Señor yo quiero moverme Dios va a hacer pedazos las obras del diablo y va a paralizar el estancamiento de la fe en tu esposo o en tu esposa los que están ahí en su casa recibiendo rompa el estancamiento y deje que el río de crecimiento de Dios se active en todo lo que hagas porque Dios es fiel y Él está ofreciéndonos a los que creemos una vida diferente una vida de crecimiento en todas las cosas y cuando usted tiene el ADN de crecimiento se lo transmite a sus hijos y sus hijos a sus hijos como usted tiene el ADN del crecimiento todo lo que Dios pone en sus manos se vuelve exitoso sea una carrera o una carrera artística o una carrera deportiva o un negocio un ministerio una célula un don una gracia todo crece todo crece ay veo al Señor soltando ese río de crecimiento pero aparte percibo una unción que me está quemando me está quemando estoy a punto de ver el despegue como uno de esos enormes y gigantescos cohetes impulsores que llevaron al hombre donde nunca llegó y que llevaron equipamiento que hoy no sirven que está allá en la estratosfera lugares por donde usted y yo no andamos habitualmente uso el satélite que trabaja con las comunicaciones uso el satélite que que me posiciona con el GPS y nunca anduve por allá pero Dios dice por la fe los voy a llevar por alturas que nunca anduvieron haga crecer el nivel de su fe y de sus pensamientos así como son más altos mis caminos que los de ustedes hay que crecer así como son mis pensamientos más altos que los tuyos tus caminos se van a volver más altos más altos tus caminos laborales van a ser más altos tus caminos comerciales van a ser más altos tus caminos en el servicio a Dios tus caminos sobrenaturales en tu relación con Dios y en las experiencias tuyas sobrenaturales serán cada vez más altas ahora ahora para poder romper con todo estancamiento hay personas hay personas que tienen una actitud de crecimiento en áreas de su vida pero están estancados en todas las demás o en la mayoría de las otras yo le invito yo le invito a todos y a usted también ahí en su conexión dígale al Señor que usted quiere desarrollarse en todo y que hoy toma una decisión yo le doy letra pero la oración la hace usted con sus palabras dígale al Señor que usted quiere crecer y diga es un pacto que vamos a hacer y dígale al Señor y usted tomó la decisión de no estancarse ni aceptar el estancamiento en nada ahí está 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 háblele con su boca no con su mente háblele con su boca Señor no me voy a quedar donde estoy voy a seguir creciendo en todas las cosas creciendo en ministerio creciendo en llamado creciendo en nobleza creciendo en pureza creciendo en un corazón recto con Dios creciendo Señor en lo que toco en lo que hago ¿saben que no quiero interrumpir porque veo el río el río el río el río el río de Dios veo el río de Dios veo el río de Dios veo el río de Dios fluyendo 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 ahí está oigo a Dios arrimándose a tu oído derecho y diciéndote hija vas a crecer hijo vas a crecer en todo vas a crecer vas a crecer este mensaje no es para otro es para vos lo voy a aplicar en otro pero es para vos vas a crecer tus sueños van a crecer tus proyectos van a crecer vas 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 a crecer mucho vas a crecer mucho crece multiplícate crece voy a avanzar voy a creer tome la decisión dígale Dios yo decido crecer Señor te pido perdón por mi estancamiento ministerial por mi estancamiento personal te pido perdón Señor porque crecí en todo pero no me pero me estanqué en mi trabajo me estanqué en los negocios Señor porque tal vez crecí en los negocios y me estanqué en la fe hoy cambio mi actitud y hoy te pido Señor ahora que traigas una renovación a mi mente quiero que renueves el espíritu de mi mente quiero que renueves mi actitud Señor quiero que quites toda mala enseñanza que recibí de mis antepasados de mis padres de mis mentores de quien sea que me me acomodaron al estancamiento pero yo no quiero comodidad quiero crecimiento yo no quiero comodidad para estancarme quiero pisar nuevos territorios y quiero Señor llenar de gloria todo lo que haga en la tierra para que se vea que estas conmigo prepare el altar con fe ahora active su fe y empiece a declarar con su boca voy a crecer voy a crecer voy a crecer en todas las cosas por favor dele ejemplos a Dios de algunas de las cosas Dios te va a hacer crecer en muchas en tal cosa que tal vez no nombres pero como vas a activar Señor voy a crecer en amor voy a crecer personalmente y por fin voy a aprender a hacer eso que no aprendí Señor siempre dije que un día de esto voy a aprender a tocar la guitarra crezca y aprenda y nada no te estanques declare con su boca yo renuncio al estancamiento yo renuncio a la falta de crecimiento Señor voy a crecer yo y voy a hacer crecer todo lo que toque Señor voy a crecer yo y voy a hacer crecer todo lo que toque conectados repitan junto con nosotros voy a crecer yo y voy a hacer crecer todo lo que toque porque estoy recibiendo el poder sobrenatural de Dios el río del crecimiento el río del crecimiento porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer el estancamiento para deshacer la frustración para deshacer el envejecimiento de las cosas eternas las cosas eternas no envejecen tu fe no va a envejecer jamás tu fuerza no va a envejecer jamás en Dios tu llamado no va a envejecer hacelo crecer los dones los ministerios tu amor no va a envejecer se va a fortalecer el poder de Dios no va a envejecer va a crecer contigo hasta el día en que el te venga a buscar padre ahora 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 en el nombre de Jesús yo ministro y activo a cada uno en este lugar y a los conectados yo activo en el nombre de Jesús ahora activo 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 la unción de crecimiento crecimiento en todo una unción que despedaza los yugos de estancamiento los límites que el diablo puso las cadenas que estaban atadas para que no crezca se hacen pedazos porque el te suelta ahora te suelta ahora ese nuevo río de Dios en el nombre de Jesús fluye ahora 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 lo recibe tu espíritu y transforma tu mente transforma tu actitud transforma tu prioridad de enfoque ahora ahora ahí está señor yo activo crecimiento activo crecimiento viene viene activo crecimiento activo crecimiento activo crecimiento activo crecimiento ahora ahí está 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 más 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 se está moviendo el señor hay personas que en este momento aquí y en sus casas están recibiendo liberación del espíritu de temor que te ataba de todo espíritu de esclavitud Que te mantiene estancado Los esclavos siempre están estancados Los esclavos no crecen Ni se desarrollan Pero no recibiste el espíritu de temor Para estar otra vez en esclavitud Sino que recibiste el espíritu De adopción, de paternidad Por el cual clamamos Abba Padre No hemos recibido espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Recibe, recibe ahora Los que están viendo esto por Youtube Actívense ahí donde están Ahora tu momento es este Para romper el estancamiento Los conectados también Fuego, 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 fuego Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dios te está entregando algo Que no tenías activado al nivel Que Dios te lo da Más, 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 más Más, 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 más Fluye, 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 fluye Fluye, fluye Señor, fluye Señor Fluye Señor, fluye Señor No le tengas miedo al crecimiento No le tengas miedo a que Dios Prospera en lo que estés haciendo No demores el plan de Dios Si tenés un llamado ministerial Pero Dios está haciendo crecer tu negocio No estanques tu negocio Ni tu llamado, ni tu trabajo Seguí haciendo que todo crezca Porque cuando Dios te pida que estés más tiempo Él te va a sacar de momentos exitosos O de lugares exitosos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fluye, 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 fluye Fluye, 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 fluye Oh my chakrabataya barata 360 Hay algunos que tienen que retomar estudios que dejaron Hay algunos que tienen que retomar carreras que dejaron Proyectos proyectos, Dios te está entregando proyectos viene, 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 viene cuando yo diga tres voy a gritar fuego y todo demonio de estancamiento de conformismo, todo demonio depresivo, todo demonio de bajón será quitado en el nombre de Jesús y las cadenas se van a romper, la palabra fuego será terror para los demonios hay demonios que te esperaban en tu oficina en tu taller, hay demonios que te esperaban en tu casa para volver a detenerte y limitarte para frenarte el avance, pero ahora ahí viene Dios, ahí viene, ahí viene, ahí viene la palabra fuego hoy tendrá un significado muy especial para el resto de tu vida ahí está, ahí está, ahí está los demonios están aterrados porque cuando creces no te pueden parar pastores cuando crecen los demonios ya no pueden más parar ni detener el crecimiento de tu iglesia no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás Padre viene el fuego que rompe todo viene el fuego que los dispara hoy es día de puesta en órbita de la iglesia uno, dos, cuidado cuando yo diga fuego, usted también grite fuego yo voy a declarar fuego varias veces porque quiero que esa cadena de esos demonios se quemen bien usted también grite fuego varias veces y en su casa usted puede recibir esta liberación en el nombre de Jesús este fuego contra el estancamiento y los demonios que nos quieren frenar y las murallas que el diablo puso en el nombre de Jesús uno, dos, tres fuego, 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 fuego siga, 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 siga siga diciendo fuego, siga diciendo fuego se queman los demonios, se queman, se queman siga diciendo fuego, se queman, se queman cadenas se queman ataduras, se libera tu mente para soñar tu visión para creer ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está las cosas grandes de Dios estaban esperando por este momento ahora se sueltan las cosas de Dios en tu vida estaban esperando por ti ¿o quieres allá? las cosas grandes de Dios todos estaban esperando hasta este momento estaban esperando por este momento fuego, 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 fuego y declaro que toda obra de las tinieblas es deshecha ahora toda obra de las tinieblas es deshecha ahora y que el poder de Dios se activa en ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret grite conmigo, recibo el crecimiento recibo la unción de crecimiento recibo el crecimiento recibo la unción de crecimiento recibo el crecimiento recibo la unción de crecimiento lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo De nuevo, una vez más, ahora grítelo, de nuevo, sexta vez, y ahora la última, uno, dos, tres. ¡Hombre al cielo! Porque hoy se rompió todo estancamiento en el nombre de Jesús.